Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los principales temas del semanario de esta edición. En esta ocasión usted puede leer, Johnny Araya frena caída y saca leve ventaja. Villalta frena su ascenso, Guevara se estanca, Solís crece y disputa el tercer lugar. Los datos que evidencia esta encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos indican que el 24,5% de los electores aún no sabe por quién votará, el 20,4% respaldaría a Johnny Araya si las elecciones fueran hoy, el 15,3% a José María Villalta, el 11,2% a Otto Guevara, el 9,5% a Luis Guillermo Solís y el 6,6% indica que definitivamente no votaría. Además, un documental de la Universidad de Costa Rica abre la caja de Pandora de la caja costarricense del Seguro Social. En Cultura, la poeta Julieta Dobles gana el Premio Nacional de Cultura Magón. Y además, puede leer que el sector cafetalero enfrenta una crisis por la arroya, plantas viejas, cambio climático y precios bajos. En esta ocasión nos acompaña la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, Juani Guzmán, y profesora también de la Escuela de Ciencias Políticas en la UCEDR. Es un gusto tenerla en el programa, Juani. Gracias, muy amable Mauricio. Yo creo que es un tema interesante el que ponen hoy como titular más importante del Semana de la Universidad. Sí, así es, y ha causado bastante revuelo. Y además, reitero la denuncia que hicimos hoy, porque hubo un ataque informático a la web de Semana de la Universidad. De repente, en la mañana, comenzaron a entrar hasta 4 millones de solicitudes por minuto de acceso a la web, provenientes desde computadoras en Rusia, y el Centro de Informática de la UCEDR certificó que se trataba de un ataque hacker. Y bueno, ya a las moras de la tarde se logró bloquear. Y bueno, son cosas que están pasando en este proceso electoral, pero, bueno, nos interesa conversar con usted acerca de estos resultados. Como leímos ahora, hay una, digamos, hay una leve ventaja de parte de Johnny Araya, pero también hay una evolución en las intenciones de voto con respecto a la encuesta anterior del CIEP, donde el candidato liberacionista frenó la caída que venía teniendo en encuestas anteriores. José María Villalta detuvo el ascenso que estaba mostrando, Otto Guevara se estancó, Luis Guillermo Solís es el que más ha crecido en este último mes, pasó de un 5% a 9.5%, que es estadísticamente significativo en una encuesta que tiene un margen de error de 2.8%. Pero, en términos generales, Juani, nos gustaría tener una explicación desde su perspectiva de la lectura general que arrojan estos datos y de la dinámica en general que tienen, por ejemplo, los grupos o las personas que todavía no han decidido por quién votar. Sí, yo de todas maneras, digamos, he dejado de hablar de los indecisos, porque creo que, digamos, es una aseveración que es un poco presuntuosa, digamos, en el sentido de que lo que realmente está ocurriendo, en esta vez, digamos, se reduce un poco el porcentaje, pero sigue siendo uno de cada cuatro costarricenses que no quieren decir, ¿verdad?, por alguna razón o porque no se han decidido o por cualquier otra razón no quieren decir por quién van a votar, aunque están comprometidos con ejercer el derecho al voto. Entonces, creo que ese sigue siendo el partido, digamos, y el grupo paradójicamente más definitivo, más definitorio, más decisivo, efectivamente, en el proceso electoral. Entonces, yo creo que, aunque les hemos acuñado esa lógica de indecisos, tal vez no sea tan certera. Los silenciosos, quizás, sea la mejor forma de llamarlo. Sí, algo así, un poco que, ¿por qué razón lo hacen? Puede ser que sea por desconfianza, puede ser porque tal vez hemos subestimado el nivel de desconfianza de la gente, entonces hay una buena parte de la población que no quiere decirlo, que mantiene su, digamos, su principio del voto secreto y ahí va. Bueno, eso muestra también que hay una cierta, digamos, limitación de los estudios de opinión en su conjunto para captar eso que la ciudadanía está pensando. Ahora sí, en comparación con el estudio anterior, eso, se demuestra, el estudio anterior tenía casi un 30%, y ahora ha bajado a un 24.5%. ¿Qué nos indica ese cambio? Bueno, yo pienso que lo que indica es que uno podría pensar que la campaña se ha movido, digamos, tendencialmente en tres momentos que refleja sobre todo este último estudio de opinión de la universidad, porque hay que tomar en cuenta, digamos, que me voy a referir en comparación con los mismos estudios que ha hecho la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Porque las encuestas, por su naturaleza, por la distinta metodología y tal que utilizan, no son comparables entre sí, pero sí en relación a sí mismas, ¿verdad? Por la secuencia de la metodología. Entonces, uno podría decir que un, digamos, en agosto, septiembre, se manifestaba lo que podríamos decir una campaña electoral, que ya estaba, digamos, fuerte, pero no oficial, ¿verdad? Se inició en octubre, que podríamos decir la de la indignación, la de la molestia, casi de la furia de la gente, ¿verdad? Una segunda, un segundo momento que uno podría decir que es como del miedo o del susto o del qué va a pasar aquí, esto está muy complejo, ¿verdad? Y un tercer momento que es el que, digamos, ha saltado a la luz como una mayor expresión, digo yo, a la costarricense del compromiso, aunque sea última obra, digamos, más fuertemente y que ha coincidido con un elemento que a mí me parece que es realmente novedoso, que en otros espacios de los que se está hablando, pero es de esa exposición al escrutinio público que han tenido por primera vez, de manera, en un crecimiento exponencial, los candidatos también a la Asamblea Legislativa, pero sobre todo los candidatos a la presidencia en la más diversa modalidad de foros y debates temáticos, generales, televisivos, radiofónicos, en, digamos, en espacios cerrados, en cámaras empresariales, en organizaciones sindicales. Que es inédito. Que es inédito en su cobertura, en su dimensión. Vamos a progresar en estos aspectos y en lo que ha cambiado durante el último mes. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña la politóloga e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, Juani Guzmán. Juani, conversábamos en el segmento anterior de lo inédito que ha resultado la cantidad de debates. ¿Por qué se ha dado este fenómeno o esta situación en esta campaña? ¿Y qué impacto puede tener o está teniendo eso sobre las intenciones de voto de los electores? Yo creo que es como una cadena de acontecimientos que han casi que obligado o que incitaron, que sirvieron de acicate para plantearse que el tema de foros y debates era un espacio nuevo de interlocución de la ciudadanía con los políticos. Hay que recordar que entramos en un entorno, digamos, de fuerte distanciamiento, de fuerte desconfianza, de gran desafección. La campaña inicia justo en el momento en que hay una serie de acusaciones, digamos, en que se vieron asalpicados el gobierno, altas autoridades del gobierno, y digamos, en políticas públicas erráticas, acusaciones de corrupción, de ineficiencia, de falta de transparencia, por supuesto. Y entonces eso, digamos, como que entraron quedando, no podría decir. Y entonces habría que ponerse, digamos, de frente a la ciudadanía. Entonces yo he planteado que de alguna manera o más bien me hace pensar que los candidatos que se postulan a las autoridades públicas en ese momento encuentran como cuatro desafíos, digamos, importantes, y yo digo que inéditos en su cobertura, en su dimensión. ¿Cuáles serían esos desafíos que estás explicando? Claro, el primero es que podríamos decir que Costa Rica ha mostrado lo que O'Donnell llamaría una salida de la ciudadanía de baja intensidad a una ciudadanía de más alta intensidad. Es decir, es una ciudadanía mucho más exigente en el reconocimiento efectivo de los derechos que ya le están protegidos en la Constitución y las leyes. Y entonces es las comunidades afrodescendientes, la población con discapacidad, las comunidades que velan por los derechos de la diversidad sexual, etc. Una apropiación de las palabras lindas que están en el papel y que se quiere llevarlas a la práctica. Y que sí, y que se exige y se demanda, ¿usted qué me tiene que decir en relación con eso? Y entonces los candidatos tienen que acercarse y reconocer que esos derechos están protegidos por la Constitución y las leyes y hay que hacer algo en relación con ellos. Ese sería el primer desafío. Hay que enfrentarse puntualmente, digamos, a una sociedad no solamente socialmente diversa, sino más exigente y uno podría decir más intensa, ¿verdad? Más demandante. El segundo desafío es que los candidatos entran, digamos, no viendo a ver cuál país existe, sino sobre la base de una serie de estudios y de agendas, ¿verdad? Inclusive la misma agenda nacional, el informe del Estado de la Educación, por supuesto el informe anual del Estado de la Nación, etc. Eso se refleja bastante en las coincidencias en torno al diagnóstico de la situación, que independientemente de los puntos de vista o las ideologías parten de una base común. Y ya tienen eso y es un poco incontestable. En las soluciones es en las que hay diferencias, digamos, hay disparidades y se está de acuerdo con las recomendaciones de los notables, etc., de las recomendaciones de la Junta de la Comisión para la Caja, etc. Pero hay ahí, digamos, un estado de conocimiento sobre el país, sobre el que tiene que pronunciarse y decir algo. El tercer desafío es el mundo, no solamente, digamos, de una política mediática, sino el mundo virtual, todo el tema de las redes sociales, de los blogs, del mundo de Internet, que es una nueva forma de interlocución social en la cual los políticos han tenido que entrar de alguna manera porque saben que probablemente esa sea otro canal de comunicación. Y el cuarto factor es esa, digamos, es ese someterse, literalmente, casi día a día, al escrutinio público mediante los foros y los debates por los medios de comunicación o por distintas instituciones. Muy rápidamente, dentro de la evolución que se ha dado en el último mes, digamos, en su opinión, ¿qué es lo que está influyendo para que Johnny Araya haya detenido esa caída en la intención de voto que estaba teniendo? Sí, yo siento que en relación con los resultados que se publican aquí en el semanario, hay, digamos, bastantes coincidencias en relación con la tendencia que se ha mantenido. Por ejemplo, uno tiene que admitir que en las encuestas de la universidad, Johnny Araya siempre se ha mantenido en primer lugar. La diferencia es que, como empezó en un declive tan importante, acortó las distancias en relación con sus inmediatos seguidores. José María Villalta, digamos, salta al segundo lugar, que en su momento se habló del fenómeno Villalta, ¿verdad? De que parecía impensable. En el tercer lugar, Otto Guevara. Y en un cuarto lugar, un poco más lejano, estaba Luis Guillermo Solís y Rodolfo Pisa, que en este caso, este, digamos, al no comportarse de ningún cambio, es decir, estar muy lejos de esos cuatro contendientes, digamos, se sale de un poco de la... De las posibilidades reales de... Sí, se aleja en términos de probabilidades para la disputa por el Ejecutivo, de qué es lo que estamos hablando aquí. Yo creo que realmente el cambio más sustantivo que se muestra en estos resultados es el crecimiento exponencial del candidato del PAC. Porque, digamos, que ubicado en el conjunto de los contendientes, no solamente en términos porcentuales tiene un incremento mayor, sino que entra en la disputa efectiva por el tercer lugar. Y entonces eso, digamos, que provoca un remesón, digamos, de las expectativas. Yo creo que han pasado varias cosas como para pensar esto. Pero, en uno de los resultados, a mí me parece más interesante de la encuesta, es que la gente dice, por primera vez en la encuesta, que los debates influyen mucho en su manera de pensar. O sea, pareciera que efectivamente esto que hablábamos de una ciudadanía de más alta intensidad pueda estar reflejada en el tema de yo voy a ver qué me dicen, voy a ver cómo lo siento, voy a ver si conecto. Entonces, probablemente haya un poco que ver con eso. De la gente está percibiendo que se mira de otra manera a los candidatos, ya todos juntos en un debate, que en relación con su trayectoria política, que en relación con su experiencia en administración pública, que en relación a que yo he sido, véanme, véanme como he sido yo. Yo creo que la gente ha esperado a verlos ahí y a someterlos a un cierto escrutinio público. En el próximo bloque continuaremos profundizando en este tema. Cuando volvamos, en unos segundos, aquí en su programa Puntos de Vista. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. Nos acompaña en esta ocasión la politóloga e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, Juani Guzmán. Juani, comentábamos ahora de los cambios y la dinámica que ha habido y que se refleja en esta encuesta de la Universidad de Costa Rica, publicada esta semana por el Semanario Universidad. Y decía usted que el cambio más relevante es el que está ocurriendo con Luis Guillermo Solís, que es el único que crece de manera estadísticamente significativa. Mi pregunta sería, ¿existiría o se puede entender que hay una relación entre la reducción que ha habido de las personas que no dicen por quién van a votar y este incremento que pareciera que el único que lo está obteniendo es Luis Guillermo Solís? Sí, uno podría llamarse, digamos, hay una cierta tentación, sobre todo porque la relación entre la gente, entre la disminución de la gente que no dice por quién va a votar y el incremento de Luis Guillermo Solís parece, digamos, parece una relación directa. Sin embargo, digamos, no lo sabemos todavía, ¿verdad? Puede ser que se hayan influido también otros acontecimientos. No podemos olvidar que, digamos, a partir de inicios de diciembre, dado los mismos resultados de las encuestas y el estudio de opinión de noviembre, digamos, Liberación Nacional cambia la estrategia para diseñar lo que se ha denominado una campaña del miedo, ¿verdad?, de plantear de que, bueno, es espanto y pavor si queda el candidato de la derecha o el candidato, digamos, más situado a la izquierda. Y se alejaron del contráteme que tenían hasta entonces. Y sí, eliminaron lo del contráteme porque, por lo visto, había sido un pésimo contrato, ¿verdad?, lo que habían hecho y entonces se aíslan y sacan un poco, digamos, a construir ahí un enemigo, digamos, que, bueno, del que la gente no sabemos si eso afectó positivamente al candidato del PAC que no entra en esa dinámica, digamos, pero que empieza a conectar de una manera distinta. Y que pareciera haber afectado esa campaña de miedo al candidato del Frente Amplio, en tanto frenó su crecimiento. ¿Se podría especular un tanto al respecto? Uno podría pensar que esa igual puede hacer un efecto, digamos, un impacto, pero también, digamos, que hay que un poco darle mérito a cada uno de los candidatos. Es decir, la posición de Villa Alta es difícil de sostener porque eso, bueno, ha estado atravesado por conflictos, no solamente que tienen que ver con lo de la campaña, digamos, diseñada por, digamos, de ataques directamente por parte del Movimiento Libertario, por parte de Liberación Nacional y hasta del candidato Rodolfo Pisa, ¿verdad?, sino también conflictos internos, digamos, de comunicación con sus candidatos a la Asamblea Legislativa o su candidata a vicepresidenta y tal. Entonces, es un poco complejo, digamos, no solamente es externo, sino probablemente hay variables de carácter interno. Y también cuando vemos en el siguiente gráfico de lo que influye para el voto, un poco lo que conversábamos anteriormente, que ahora los debates pareciera ser lo que más está impactando a una cantidad importante de electores, pero también es interesante que las encuestas de las que se habla tanto y las que se les debe tanto en esta ocasión, para el 45%, dicen que no influyen en nada. Sí, es muy interesante porque eso es darle literalmente vuelta a la moneda, ¿verdad? La gente que analiza la política, históricamente los expertos, digamos, sobre el análisis político, usualmente, inclusive, si nos devolvemos a cuatro meses plazo, ¿verdad?, decían exactamente lo contrario, ¿verdad? Yo escuché en varias ocasiones que decían que los debates no influyen y que lo que influye es las encuestas por la idea del voto a ganar. Bueno, parece ser que no es así, digamos, no está siendo así, por lo menos en esta campaña electoral. Sí, y también es interesante un cambio que pareciera de lo que tradicionalmente se ha venido planteando, digamos, del impacto de la tradición familiar, donde ahora solamente el 18% dice que influye mucho, el 51% dice que no influye en nada, y las campañas políticas que influirían, un 21.8% mucho y 34% nada. Que eso también es evidencia, algo que ya se venía sospechando hace algún tiempo, que es un cambio importante en la manera como las personas definen sus afinidades y sus simpatías políticas. Sí, es que es bien importante entender la relación entre los debates y las campañas políticas. Como se observa en el gráfico del semanario, digamos, la influencia que dicen los entrevistados ejercer los debates es el doble supera, digamos, doblemente a la influencia que tienen las campañas políticas, que son las que son muy caras. O sea, si lo vemos, que en otro momento se hablará del tema de financiamiento, encima hay que, pareciera que hay que desgastarse mucho más efectivamente en los debates porque es un nuevo espacio de interlocución de la ciudadanía con la política. Eso se, digamos, se cruza o pasa por medio de las redes sociales, de internet, de las páginas electrónicas, de toda esa información que parece ser que es una ciudadanía sedienta de tener información y de pedir cuenta. Y que eso es interesante porque podría explicar, de alguna manera, el crecimiento de un partido como Frente Amplio que no cuenta con los recursos ni con la maquinaria de otros, pero que pareciera que ha tenido una alta exposición en actividades o comunicación que es gratuita y que no se requiere ahora pagos de enormes sumas de dinero para tener esa exposición en tanto hay debates que estarían dando esa proyección a ciertas ideas. Claro, es muy interesante porque, digamos, estos resultados muestran que la desigualdad en términos de financiamiento, digamos, la relación impresionante, digamos, desigual entre, para decirlo con partidos, entre Liberación Nacional y el Libertario y el Partido de Acción Ciudadana y Frente Amplio, porque nos estamos refiriendo a los partidos que están tratados en este caso, es impresionante. Es decir, las dificultades que tienen de financiamiento enormes que han tenido, sobre todo estos dos últimos partidos, no ha impedido, por lo visto, ¿verdad?, aunque sea de manera tardía en el caso del Partido de Acción Ciudadana, subir en términos de intención de voto. Eso quiere decir que son otros los puentes y los espacios de interlocución y de recuperación de confianza de la ciudadanía. Claro, hablemos ahora de unos resultados muy interesantes que da esta encuesta acerca de lo que serían posibles escenarios en la segunda ronda. ¿Qué interpreta usted de estos datos? Bueno, la primera cosa interesante de tomar en cuenta es que estos datos que se veían en relación a los resultados de los candidatos es que hacen muy probable una segunda ronda, ¿verdad? Esa es la primera, digamos, conclusión. Entonces, claro, la pregunta siguiente inmediatamente es ver los posibles escenarios, ¿verdad? En relación con eso es bien interesante, ¿verdad?, que aunque Luis Guillermo Solís se mantiene en el cuarto lugar o se presenta en el cuarto lugar, a la vez que se manifiesta un gran ascenso, que a mí me parece que es un ascenso muy importante porque entra en la disputa por el tercer lugar, se manifiesta que en caso de él ocupar el segundo lugar y llegar a una condición de segunda ronda, derrotaría a cualquiera de los otros tres de sus contrincantes en una segunda ronda. Eso quiere decir que es un candidato, si recordamos, le dio vuelta a los dígitos en esta misma encuesta en relación al conocimiento. En la primera encuesta que se hizo decir, lo conocía solo el 17% del electorado. En esta encuesta lo conoce el 71% del electorado. Y lo ha hecho en un conocimiento con confianza porque tiene opiniones favorables, tan favorables que es mejor evaluado en relación con la gente que votaría por él, como en relación con los otros partidos. Eso quiere decir que, digamos, hay una relación lógica entre eso y que es posiblemente quien derrotaría a cualquiera de sus otros contrincantes en caso de... Y que además solo un 0.8%, es decir, nadie expresa que jamás votaría por él. Y eso, digamos, se haga un rápido recuento de los datos de este gráfico, donde dice que Luis Guillermo Solís frente a Johnny Araya ganaría por 44.2% frente a 36.9%. Luis Guillermo Solís frente a José María Villalta ganaría con un 44.6% frente a un 28%. Y Solís frente a Otto Guevara ganaría por un 40% frente a un 35%. Que José María Villalta indica esta información en cualquier escenario perdería. Y Johnny y Otto tienen resultados mezclados. Y resulta, digamos, parecería que hay relación entre esto y el poco rechazo que tiene Luis Guillermo Solís cuando se pregunta a la gente por cuál candidato jamás votarían. Sí, eso es lo que a mí me parece interesante. Recuerden que decían, estamos un poco hartos, digamos, de la vieja política o de los políticos tradicionales, ¿verdad? Había un poco en eso porque había generado desconfianza, porque había sensación de, digamos, de una relación lamentablemente casi directa entre corrupción y política y ese tipo de cosas. Y Luis Guillermo, digamos, ingresa a la política, por así decirlo, ¿verdad? La política gráficamente, digamos, entra y da una sensación de confianza. Entonces, recupera, digamos, ahí sí uno podría decir que da un paso muy importante, porque los otros con conocimiento, pero con un porcentaje muy alto, sobre todo el candidato que, digamos, que lidera las encuestas, que Johnny Araya, a su vez lidera, digamos, una oposición férrea de que jamás se votaría por él en un porcentaje muy alto. Le agradezco muchísimo, Juani, sus opiniones y apreciaciones en esta ocasión aquí en Puntos de Vista.